buenos días buenas tardes buenas noches saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren mi nombre es martín cabrera y yo soy lina con bariza y les damos la bienvenida a nuestro canal quino carrete donde les damos nuestra opinión sobre los temas del mundo del detenimiento que tanto nos interesa hoy les tenemos el matriarcado continúa y hoy les tenemos dos grandes invitados tenemos a la capitana del barco de quino challenge marian y tenemos a una emprendedora bogotana que se llama giselle bernal y después le con nos contará de que su emprendimiento bienvenidas bueno giselle tú que estás trabajando que se me hace porque tenemos muchas muchas cosas de que hablar tú y yo dónde está tu emprendimiento como es tu empresa bueno mi empresa es una empresa online como todas hoy en día todas las que están surgiendo igual nosotros empezamos a estructurar la desde marzo y nos cogió todo este tema de la pandemia entonces pues decidimos montar todo estructurar todo online tenemos nuestra página todo es online todo lo manejamos por redes sociales y el emprendimiento es vendemos cerveza artesanal a domicilio bueno y hoy que además de todo porque yo no tenía ni idea hoy es el día internacional de la cerveza de la cerveza y el día de ayer fue el día el día de las cervezas y tipo de cerveza y bueno muy bien el que sabes sabes bueno comencemos con la noticia más importante de la semana bueno este fin de semana presentaremos los detalles de la organización del concurso quino challenge así que por favor estén muy pendientes si no se han inscrito por favor envían el correo al correo que está aquí abajito y se han y les vamos a seguir contando. Listo, muy bien, entonces empecemos con esta. Resulta que hay dos noticias muy chéveres, bueno, una que da algo a pesar y la otra es muy buena, pues para mí, por lo menos. Hoy cumple 20 años Sir Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi, de Muerto. Lastimosamente no está, este señor hizo películas increíbles. Yo les aconsejo que vayan y miren casi todas las películas en las que él estuvo, son películas clásicas, de muy, muy, muy buen actor. Y la segunda es que hoy está cumpliendo años Bruce Dickinson, el vocalista de la banda que más me gusta, Iron Maiden, por eso la camiseta. Bueno, listo, muy bien, Maren, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ya está confirmada por Patty Jenkins la tercera película de Wonder Woman. No tienen fecha de producción aún, pero ella cree que esta es la última película que va a ser de The Wonder Woman. Igual dijo que quería hacer una sobre las Amazonas y el origen de las Amazonas en la isla de Míscara. Sí, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto, Giselle? Bueno, pues yo he visto por ahí que de pronto se debe a temas de conflictos que ella tiene con el tema de que ella no quiere que Wonder Woman, o sea, que el Wonder Woman que ella dirige aparezca en la Liga de la Justicia. Entonces, de pronto, por eso se debe que esta sea la última película que ella va a dirigir de Wonder Woman. Lina, ¿qué piensas? A mí, en general, a mí esta versión de Wonder Woman me encanta, me parece fabulosa, y lo que más me gusta es el efecto en los niños, y en las niñas, o sea, está en las niñas, o sea, los videos que tú ves de cómo le brían los ojos de estas, y yo quiero ser esa mujer empoderada, que todos comen papitas al lado mío, eso me encanta, o sea. En el año pasado, por ejemplo, para Halloween, para el 31, las niñas se vio mucho también disfraces de Wonder Woman. Este es un role model que yo quiero, o sea, que me parece muy agradable, muy inclusive que las niñas tengan, que no es una damisela nada puros, sino realmente es la mujer maravilla, y es una mujer fuerte, y acabo con la guerra, y vengo a ver cuántos más son, entonces sí, me encanta. Yo solo tengo un problema con todo esto, bueno, tengo varios problemas, pero lo más grave que tengo es cómo van a hacer con el avión invisible, porque entonces uno la ve manejando el avioncito, una cartera. Eso es un poco misógeno. Ale. Estoy molestando. Nunca van a sacar eso, porque ella debería ser invisible también dentro del avión. Entonces, ¿no? Primero eso. Segundo, el contrato que tenía Gal Gadot era por cinco películas. Si hacen la tercera, solo de Wonder Woman, sería la quinta, entonces ahí se acabaría el contrato. Bien, sobre Wonder Woman con Gal Gadot, es que los fans la están pidiendo mucho, entonces creo que todo este universo de la Liga de la Justicia se quede ahí con ella. Yo creo que igual de pronto pueda que se termine ahorita el contrato de las películas, pero yo creo que la van a seguir renovando para nuevas películas de la Liga de la Justicia. Ella no es la mejor actriz, pero ella se me hace a mí perfecta para ese papel. Para ese papel se me hace perfecta. Tanto mujeres como hombres, es absolutamente perfecta. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la anterior? Linda Carter, ¿era? Linda Carter. Es que Linda Carter era la belleza de los ochenta, era el ícono de belleza de los ochenta. Claro, pero ella tenía los ojos claros. Los ojos azules. Azules. Entonces, pues, bueno, listo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una gran noticia para los fans de El Puño, Patada y Trompada, que es que la película de John Wick tendrá secuela cuatro y secuela cinco. Entonces, yo tengo amigos que más o menos John Wick es su modelo a seguir y todos entendemos a John Wick por lo que le pasó con su perrito. Todos nos simpatizamos con John Wick. Y la buena noticia es que... Con la esposa, con la esposa. No, es que el problema no fue la esposa, el problema fue el perrito. La esposa la regaló a un perrito. El problema fue el perrito. No te metas con el perrito de un hombre, esa es la lección de todas las perritos. Ojo con eso, ojo con eso. Y entonces, la secuencia de John Wick 4 la esperan estrenar el 27 de mayo, que es como el fin de semana de Memorial Day en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Marian, ¿cómo ves esto? Pues, a mí me encanta John Wick. John Wick, me encanta. ¿Sí? John Wick y Keanu Rich. O me encanta Keanu Rich. Pues, también, los dos, los dos. Giselle, ¿qué piensas? A mí también me encanta Keanu Rich. Me encanta el personaje de John Wick. Porque lo que decía Lina, o sea, no se metan con el perrito. O sea, él ya perdió a la esposa. Ya perdió a la esposa, pero lo que le quedaba era el perrito. El dicho que tenemos nosotros, ¡Uy, le pegó al perrito! No, ahí no aplica. No le pegue al perrito. No le pegue al perrito. Bueno, muy bien. Venimos con una noticia algo complicada. Resulta que la editora del Rey dijeron que van a empezar a sacar los libros que tienen sobre Mandalorian, pero hasta el 2021, hasta finales. ¿Yo por qué tengo problemas con esto? Resulta que yo dije en varios capítulos, hace tiempo, ya hace casi un año, me pongo dos. Dije que Patty Jenkins, que es la que está detrás de, que es la productora de la parte de Lucasfilm, ella dijo, no, hace cuatro años dijo que tenían todos los libros y que eso iba a ser canon y que se iban a coger de todas esas historias para poder hacer las nuevas historias. Después sale y dice, no, no tenemos de dónde cogernos. Aquí nomás tengo uno, dos, tres, y cuatro. y todo el resto que tengo ahí atrás. Entonces, esos son cuatro y esos son de 1992 a 1997 y entre estos salieron por lo menos 80 más y vienen a decir que no tienen de dónde y entonces contrataron a mano de escritores para venir a hacer una cantidad de cosas nuevas que supuestamente van a ayudar a la porquería que hicieron con la última trilogía. Me perdonan, pero eso es la verdad. ¡Calmación, calmación! A poco. Y entonces ahora, ¿cómo es posible que del Rey vaya a decir, entonces no vamos a demorar hasta finales del 2021 para empezar a sacar historias de Mandalorian? ¿En serio? Si sacaron en noviembre Mandalorian y tienen, el libro lo pueden sacar digital y ahora, ahorita en noviembre sacan la segunda temporada que ya están haciendo la tercera porque ya está escrita para sacarla en el 2022 y me van a decir que no tienen de dónde escribir ni dónde sacar la, electrónica, tampoco. No, en serio, no nos crean tan bobos. Eso, en serio, qué pena con el respetable público, pero es que no tiene sentido. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Lina? No, realmente sí, o sea, entiendo tu molestia, no me estoy riendo de tu molestia, no, que me parece, es como un die-hard fan se siente, por supuesto, ofendido con una afirmación de estas. Yo creo, en el fondo, yo creo que, lastimosamente, todas las decisiones tienen razones económicas. Esto debe tener una razón económica. Deben tener, en plena pandemia, o deben estar viendo envainada la distribución o la impresión o el formato, si va a ser en papel o en kindle o en kindle o en cualquiera. Para mí, yo creo que hay una razón económica, porque, o sea, material, como dices tú, eso es lo que hay. Entonces, para poner a la gente como a fumarse en cuatro libros. Mire, tengo el de Millennium Falcon aquí, más ahí, y aquí tengo una de Wink. Entonces, ¿de dónde cogerse? ¿De dónde cogerse? ¡Hájaros de aquí! ¿Y sabes qué piensas? Bueno, yo pienso que con esto lo que hacen es como decepcionar un poco a los fans, porque, pues, veo tu molestia también, que eres súper fan de, de, de este universo, y, pues, la verdad, los fans son como los más decepcionados primero, lo que tú dijiste que no tienen de dónde. O sea, hay muchísimo, hay un universo muy grande. Y, y lo siguiente, sí, estoy de acuerdo con Dinah, yo creo que más que todo es tema de distribución. El tema de, de pronto, de temas de contrato con Kindle, de pronto, que ahorita es como la mayor, como plataforma donde están distribuyendo los libros digitales. Es de pronto. Amazon. Amazon, sí. Mariana. A ver, pues, voy también con las dos ideas de ella. Lo que pasa es que, sí, tema para coger, como tú dices, hay muchísimo. Debe haber algo de fondo del por qué no lo han sacado. Lo que pasa es que escogieron una excusa muy chimba, que es que no tienen de dónde. Sí, o sea, yo creo que fue lo primero que les salió a decir y lo dijeron, pero, pero, y ahí hay un tema de fondo. ¿Quién sabe qué es? Puede ser alguna demanda, puede ser lo que tú dices, tema de contratos, bueno, falta ver. Y lo que ustedes están diciendo ahorita, que puede ser por la parte de dinero, ahora pensándolo un poquito más con cabeza fría, ellos están perdiendo, de hecho, hasta el momento desde que empezó la pandemia y cerraron parques, perdieron, perdieron, hasta el día de ayer, 3.100 millones por no tener abiertos los parques, o sea, de dólares, ¿no? Es que eso es muchísimo dinero, entonces, por ese lado lo veo, pero, pero si tuvieron la plata para contratar a, creo que fueron 15, 13, 15 escritores para empezar a rehacer la línea de tiempo, no, no, realmente no, para aquí no tiene sentido. Yo creo que el tema también es que no pueden explotar los personajes, entonces, por eso, precisamente por eso, precisamente por eso, porque es que resulta que muchas de estas están basadas en los de Skywalker, ¿no? Y lo que está haciendo con el Mandalorian es salirse de esa línea y entonces, ¿cuántas? Ay, mire, espere, espere, ¿dónde está? Aquí está. Este que se llama Tales from Monsaisley Cantina, aquí no hay ningún Skywalker, esto es todo sobre los, sobre los bichos raros, ¿no? Los que rompean en la cantina. ¡Claro! Entonces, los que están en la cantina y eso es una, y eso es una, una berraquera, es una leyenda, ¿por qué no se cogen de esas cosas? Pero bueno, listo, muy bien, ¿qué más tenemos? Mario. A ver, el servicio de streaming Shatter acaba de sacarse una nueva película que fue hecha durante la pandemia, es la primera película que se hace en la pandemia y se llama Host, es una película de terror que está basada en las reuniones que se hacen en Zoom, es muy buena, pero pues aquí, ¿aquí quién tiene Shatter? Bueno, dice, acá en Colombia no se puede, yo intenté buscarlo a ver si lo podía bajar porque me llamó la atención la película y no, decía, no está disponible para tu país o tu usuario. En tu país. Por ahí hay una cosa, ¿cómo se llama? MIP, VIN, ¿la VPN? Eso. ¿Con una VPN, de pronto? De pronto, cuando se podría bajar teóricamente, pero pues no, o no, tocaría una forma trucha y no. Esperemos más bien, esperemos, vean, en tres meses eso va a estar ahí. En tres meses, en tres meses y tú ya está, no le pare en volar, bueno, listo. Bueno, les cuento que el 18 de septiembre se estrena Ratch en Netflix y aparecerá Sarah Paulson, ella es de American Horror Story, entonces, el género del terror no es uno que a mí me guste, yo les he contado que yo no pago para que me asusten, pero quiero saber ustedes qué opinan. A mí me gusta la parte de terror psicológico, o sea, más que el, no sé, viernes 13, una cosa de esa desmatanza, este es chévere, pero, pero sí es como bien pesada la película. Vamos a ver, si me la veo. Yusel. Bueno, a mí sí me parece súper chévere, el terror psicológico estilo American Horror Story, pues, imagínate, está la misma, la misma, una de las actrices principales, y pues, ella me ha parecido buenísima en American Horror Story, entonces, verla ahorita, de pronto, en esta nueva película, a ver qué tal, qué tal manejan este tema del terror psicológico, me parece súper chévere. Claro, acuérdense, acuérdense de la película, yo sé si ustedes la vieron, la de El hombre invisible, que salió hace poquito, que debería estar pegada al universo oscuro de lo que empezaron con Tom Cruise de la momia, debería estar pegado, pero no lo está, es una cosa que están haciendo por otro lado distinto, Franky Stein le ha salido en tres años, pero esa película, la que hizo Kevin Bacon, es una basura, pero es un clásico, en su momento fue, o sea, los efectos especiales que tuvieron en los 80, esa cosa, eso no había, eso no existía, o sea, era un clásico, o sea, uno se asustó en su momento. Claro, pero es que, pero es que siempre se van a la misma, está la señora o la mujer está sola en la pieza y entonces está durmiendo y entonces el man le jala la cobija. Pero es que es un terror, es un terror muy interiorizado a los seres humanos, o sea, todo el mundo tiene el miedo de que le jalen las patas. Porque es que ahí viene lo siguiente, ahí viene, que se me hace a mí, en esa película, en esta última que hicieron, se me hizo muy, muy chévere, como manejan las pisadas del tipo en el tapete, ¿no? Entonces, ese tipo, la música que viene siendo el personaje principal en toda la película. Eso a mí se me hace interesantísimo y de dónde cogerse. Mirad a ver qué pasa y pues bueno, entonces les tengo ahora esta perlita. Vía Follyon confirmamos que Disney Plus va a sacar Mulan. O sea, la quitaron de cines, la van a poner en Disney Plus. Primero. Segundo, Disney Plus va a salir Latinoamérica hacia mediados de noviembre. Está ahí todo bien. ¿Dónde están las dos cosas feas que hay? En Estados Unidos eso va a costar alquilada, porque no la puede descargar para usted, 30 dólares. Eso va a ser más o menos 100 mil pesos colombianos. Eso es muchísimo. El otro problema que hay es que ese mismo día que la sacan, en cines van a sacar de Estados Unidos, Tenet. Ojo, porque ustedes saben que para mí Tenet, y lastimosamente estoy esperando lo mejor de esta película. Ojalá no me desilusione, que no creo. No le eche la sal, no le eche la sal. No, no. No la nunca decepciona, no nos ha decepcionado, nunca nos va a decepcionar. Entonces, bueno, hasta ahí todo normal. Warner Brothers contra Disney, y eso es una ofrenda directa. Ahora, por una fuente fidedigna de una amiga mía en Alemania, que trabaja con Cinemax Alemania, ellos van a sacar el 27 de agosto Tenet allá en Hamburgo. ¿No? Entonces, el de Europa va a salir antes. ¿Usted ve el problema grande que hay aquí? No, nosotros estamos atrasados dos meses en la pandemia. ¿Ustedes cómo ven? porque es un problema grande que nunca hemos hablado, el problema de la piratería con esta película o en general. Empecemos con Gisela. El tema de la piratería, por lo menos en la cultura latinoamericana, aquí es algo normal. Entonces, imagínate si la van a sacar antes en Europa. O sea, y acá con el tema de los cines cerrados y todo, pues yo creo que la gente va a empezar a descargarla por internet, así las personas sean súper amantes a no volar, lo que sean. Igual van a bajarla para poderla ver primero. Ok, ese es el primer punto que lo voy a tener en cuenta. Mario. A ver, yo también creo, bueno, con eso de la piratería es que lo que tú dices acá es muy normal y la piratería le da acceso a todo el mundo para tener, o sea, si me entiendes, el que no tiene los 18 mil pesos para irse a cine tiene los 5 mil para comprar la película en la esquina y verla con los amigos en la casa. Entonces, pues aquí yo me imagino que va a llegar antes que lleguen los cines. Inclusive yo creo que va a llegar antes a Estados Unidos. Tengo un amigo que tiene un amigo que, bueno, necesito pantalla gigante. Pero bueno, listo, muy bien, ¿qué más tenemos? Recomendaciones de la semana. Ok, tengo dos recomendaciones. Está Fear City que es una pelíscula de gángsters en Nueva York y cómo los federales logran acabar con las 5 familias de gángsters que habían en ese momento y tenían tomado a Nueva York. Es buena, es un estilo documental, película, chévere. Y Heart of the Sea que también me pareció muy bonita, me pareció buena, es buena. Buena recomendación. Bueno, entonces, pero un momentico partimos esto en varias partes. Resulta que la de Fear City está bien. Como bien hablábamos detrás de cámaras con Marian es lenta, pero está, es un muy buen documental, veámoslo así. Es un muy buen documental. Yo sé si Giselle y Lina la pudieron ver. No, me la he visto. No lo he logrado. Y Pepper dice que tampoco. Bueno, listo. Les aconsejo que ven y la vean porque estamos hablando que no tenían la tecnología que tenemos ahora para coger criminales, entonces las vainas duran de un mes, dos meses, sino eran de diez años. entonces lo cual lo hacía bastante interesante. Y resumido en tres capítulos nada más como una hora cada uno. Ah, ok, eso es de Netflix, ¿verdad? Sí, Netflix. Ok, apuntada. Ahora, In the Heart of the Sea que nos estrenaron en estos días, de hecho. Sí. Esa semana se me estoy mal. Esta película para mí realmente porque yo creo que yo la vi hace rato o algo sobre Moby Dick, creo que se llamaba la otra, pero cuando vi esta tuve la gran sorpresa que está Chris Hemsworth que es Thor de Marvel, Tom Holland que es Spider-Man. Pero Marian, ¿por qué no empezamos por ahí? Nos vemos lo mejor para el final. ¡Stop! Está Killian Murphy que Killian Murphy fue el espantapájaros en Batman y es el actor principal de Peaky Blinders. Está Ben Wisho que es Q sí, Q en en las de 007. Está Brendan Gleeson que el tipo es un duro y si no se acuerdan de él estuvo ¿se acuerdan de 28 días después? Sí. La de Zombies estuvo ahí. Ah, ok. Frank Dilan que él estuvo está de hecho no sé si ya lo mataron. Creo que sí, 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 sí. En Fear the Walking Dead. Está Michelle Ferry que ya era la mamá de los Stark en Game of Thrones. Está Joseph Mullen que es Benjamín Stark en o Esteban Stark en Game of Thrones. Y además está Donald Sunkter Pablo Macy que también de Game of Thrones. A mí se me hace que esta película no era sino como casting para ver para dónde lo han mandado. No nombro todos porque es que todos son muy buenos actores. Todos. Tiene un buen reparto. Tiene un reparto es increíble. Entonces yo les aconsejo vayan y vínense esta película en Netflix. Lina, ¿tú la viste ya? No la he visto. Ahí ya ya tengo la tengo en mis tareas de la semana. Me supone que esta es la historia en la que se basó Moby Dick. Es la verdadera historia. Sí, sí, sí. Como escribieron la película, Giselle. Sí, es que esta mañana coincidencialmente prendí el televisor tipo 11 de la mañana y la estaban dando en un canal de televisión acá nacional. No, ¿cómo es? Sí, la de en el corazón del mar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Súper buena, súper buena porque yo alguna vez la había visto creo que en alguna plataforma y me parecía un poco harta porque pues a mí no me gusta mucho el tema como del mar y eso y más como pintaban como la de pronto tenía la referencia de Moby Dick pero la película es muy buena o sea como abordan el tema y los protagonistas todo se pasan mucho de verdad o sea son muy muy buenos y se le leen con todo son muy conocidos sí y la otra cosa es que yo sé que Marian es buzo y yo soy instructor de buceo entonces a nosotros ese tema nos gusta también bastante y bueno ¿qué más hay? Bueno tenemos confirmado el director de Bohemian Rhapsody que es Bryan Singer va a ser el que va a dirigir el biopic de Whitney Houston y se va a llamar I Wanna Dance With Somebody ustedes saben que Whitney Houston es no sé es una es una historia fantástica es un ícono es una es una mujer impresionante con un talento impresionante y con una vida personal supremamente tortuosa y esa y esa tortuosidad que vivió también se la pasó a su hija entonces va a ser muy interesante sobre todo la manera como respetuosa que Bryan Singer hizo Bohemian Rhapsody y esa secuencia tan bella que hizo de los 21 minutos del del concierto entonces espero mucho ese respeto ese como ese tratamiento con cariño a lo que era Whitney Houston y entender como como sus luces y sus sombras porque era una persona que tenía una vida muy compleja ¿cómo se llamó la película que hizo con Kevin Costner? The Bodyguard The Bodyguard el guardaespaldas sí señor entonces ahí tienen por lo menos tenemos como referencia a Whitney Houston como activista bueno pues eso fue todo por hoy esperamos les haya gustado este súper interesante capítulo muchísimas gracias a todas nuestras acompañantes María Anticel Lina por estar aquí con nosotros no se les olvide suscribirse al canal hacerle click en la campanita todos sus comentarios los leemos todos les damos like o si no les respondemos y por favor pues sigamos adelante y ojo con lo del challenge porque eso se viene ya para el 5 de septiembre muchas gracias hasta luego chao 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 ¡Gracias!